Déjate sorprender por Alcalá Día a Día, un formato para acercarte la información que te interesa, con invitados en directo y diversas secciones de entretenimiento culturales, sociales y musicales. Un nuevo concepto en tu radio para vivir el presente de Alcalá de Guadaira, impulsándonos en nuestro pasado, en nuestra historia, para abordar juntos el futuro. Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón y Paco Valiente, en Radio Guadaira, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. La igualdad de género ha sido siempre un tema central que ha venido abordado por las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas han contribuido decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y fue el 14 de marzo de 2011 cuando la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente. Es por eso que el 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo en la que se reconocía que el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas de todas las edades eran imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y la niña. Es por eso que la Asamblea General declaró el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. Al hilo de esto la Asociación Mujeres en Igualdad de Alcalá de Guadaira elaboró un proyecto que llega subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y que se llama 11 de febrero Corazón de Científica. A la presidenta de Mujeres en Igualdad en Alcalá de Guadaira tenemos al otro lado del teléfono. Hola María José Carrascosa, buenas tardes. Hola Sonia, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que he hecho una buena introducción de lo que vamos a hablar a continuación y es de esa exposición que habéis organizado en algunos comercios de la ciudad de Alcalá de Guadaira para resaltar el papel de la mujer en la ciencia. Pues sí, esta es la segunda ocasión que lo desarrollamos. La primera fue hace dos años, en 2020. Llegó la pandemia y esta es la segunda vez que lo podemos desarrollar. En esta exposición, ¿en qué consiste esta exposición que habéis organizado en algunos comercios? ¿Cómo lo habéis desarrollado y qué queréis mostrarnos? Pues la idea es mostrar o dar a conocer al público en general algunas mujeres científicas que no se conocen. Entonces la idea es darlas a conocer al público. Y esos comercios que se han propuesto, que se han ofrecido para poder acoger esta exposición, ¿qué es lo que contienen? ¿Qué información podemos encontrar en estos comercios sobre estas mujeres? Lo que se ha hecho ha sido un escaparatismo, en este caso ha sido ocho comercios del centro de la ciudad, donde tú ves el cartel de la mujer científica, en este caso son Ada Lovenlap, Sofía Yarnén, Heidi Lamar, Wilhelmina Fleming, Ángeles Ruiz Robles, Cecilia Payne, Jess Wade y Margarita Sala. Y tú vas a descapararte, ves el cartel de esta mujer y además tenemos un código QR para que tú puedas ver la vida y la historia de, así como el invento o el conocimiento científico que desarrolló esa persona. Un poquito hacemos de Wikipedia para estas mujeres científicas que en la mayoría de los libros de educación de los institutos o colegios no aparecen. No, no son conocidas. La verdad es que los científicos y las científicas no son muy conocidas por el público en general, pero las mujeres todavía menos. Muchas de ellas ni siquiera en su momento, cuando hacen el descubrimiento, se les reconoce su aportación. Se le pone, por ejemplo, al marido o al jefe del equipo y no a ellas. Esto pues hay que reivindicarlo y hay que darlo a conocer. En la farmacia Losada tenemos a Ada Loveles. ¿Quién fue ella, María José? Pues ahí lo ponemos. Esta señora desarrolló una… vamos, yo lo que digo es que la gente tiene que ir a la farmacia y conocerla. Sí, porque ella está en la farmacia Losada. Exacto. Está para que la gente se pase por allí y la vea. Y tenemos que ver que el compromiso con los comercios fue hasta el día 14. Hasta hoy. Sí, hasta hoy, porque se le pusieron día 7 y hasta el 14 era el compromiso con los comercios. A partir de ahí ellos lo pueden retirar y no la conocemos. Esta mujer, quiero decir que era una mujer que era hija de Lord Byron. ¿De Lord Byron? De Lord Byron. Y era científica. Y era una mujer un poquito novelosa. Y era una científica. Su madre es una importante matemática y no quería que su hija se relacionara con el padre porque tenía una vida disipada. O sea, estas cosas hay que verlas. Además que es que luego resulta muy interesante, ¿verdad? Tipo telenovela porque no se entiende. Es cuando empiezas a plantearte todos esos interrogantes de por qué esta persona en aquel entorno primero se dedicó a ello, con qué herramientas consiguió llegar a estos propósitos. Y además, sobre todo, encima, ¿cómo fue ninguneada por la sociedad e incluso su familia en aquellos entonces? Sí, sí. Yo lo que le propongo a la gente es que vaya y la conozca. Pues la verdad es que vamos a nombrar cuáles son los lugares, el itinerario, porque además lo puedes hacer según el mapa, casi que en línea recta, recorriendo parte del centro de Alcalá de Guadaira. Y es que Ada Lovales está en la Farmacia Losada. A Sophie Germain la podemos encontrar en el Aula de Rocío. A Heidi Laman en La Rosa de los Vientos. A Williamina Fleming en Federópticos Cabildo. A Ángela Ruiz Robles la encontramos en Librería Término. Cecilia Paine en La Óptica Cerquera. Jess Watt en Tu Hogar de Confianza. Y Margarita Salas se encuentra en la Farmacia de La Plazuela. Todas estas mujeres científicas... Dime. Además, tenemos colgado en nuestro Facebook un pequeño concursito en el cual lo que decimos es que se elija cuál es el cartel y el escaparatismo que más le ha gustado. Y se haga un comentario y al comentario más original le vamos a regalar una de nuestras talegas solidarias. Ah, pues eso está increíblemente bien, María José. Porque yo no sé si la gente conocerá vuestras talegas solidarias, pero además están cosidas, realizadas, por las propias mujeres de esta Asociación de Mujeres en Igualdad, Alcalá de Guadaira. Y además son muy difíciles de encontrar porque en casi todos los actos se agotan. Sí, sí. Entonces digo que ahí lo suyo es ver cuál es tu cartel y tu escaparate preferido, el que más te ha gustado, por el motivo que sea. Y pongo un comentario. Y al comentario más original, pues entonces regalará una de nuestras talegas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, te lo digo, Cecilia Payne, de Cerquera y Margarita Salas, de La Plazuela. Son las que más te han impresionado, ¿no? A mí Cecilia Payne es que me gusta mucho. La mujer que descubrió de que estaban hechas las estrellas. Y Margarita Salas, es que es una de nuestras científicas españolas preferidas. Entonces para mí esas son, me gustan, ¿no? Pero ahí cada uno tiene que, a otra gente le gustará más la Margarita, que era un agujero guapísima. Y aparte de todo, pues el wifi es suyo. Y además era actriz, o sea que... Sí, guapa, pero nadie la hizo por su belleza, nadie la quiso tener en cuenta o tomarla en serio. Y lo mejor de todo es que inventó el wifi para poder conectarse, bueno, en plena época de la CIA, Segunda Guerra Mundial, para poder salvar a algunos judíos. O sea, que el invento además tenía un fin solidario porque además también, María José, parece, ¿no? Algunas veces es increíble, pero las mujeres cuando inventan, inventan para un bien. No suelen inventar cosas destructivas ni nada que se le pueda otorgar, como han sido las que han creado esta catástrofe. Casi todos los inventos a los que se hace referencia. Bueno, la mayoría de los inventores, hombres y mujeres, ninguno quiere generar destrucción. Después los fines que se contienen ya están independientemente de su labor. Eso es, también es verdad, también es verdad. María José, ¿cómo crees que colabora o aporta este tipo de iniciativas a la igualdad de género? Pues yo creo que ayuda sobre todo a conocer y a generar referentes para las niñas y para las jóvenes. Ese es su principal, o por lo menos el objetivo que tiene nuestra organización cuando desarrolla este tipo de proyectos. Es decir, generar referentes. Claro, y sobre todo... Que se conozcan. O sea, que tú, muchas niñas no piensan en la ciencia o que puedan ser científicas porque trabajan masculinos. Y la idea es que no, que lo vean, que existen más de todas las épocas. Efectivamente, de todas las épocas. La mujer, en todos los lugares del mundo, la mujer ha tenido un papel fundamental. Otra cosa es que se les haya... Se les haya silenciado. Silenciado, pero aquí estamos en este siglo XXI, ¿verdad? Para ponerles nombre, para darles voz y, sobre todo, para mostrar todo aquello que hemos realizado. Y que, además, el futuro es necesario que la mujer se incorpore plenamente a estas labores físicas. Por supuesto que sí. Para que alcancemos la igualdad, que ese es el objetivo. Por supuesto que sí. Ahora muchas jóvenes se declinan por estudiar algunas carreras que antes habían sido un poco relegadas al género masculino y que ahora, precisamente, se encuentran llenas estas facultades de mujeres que quieren cambiar el mundo y que quieren participar en todos esos conocimientos, ¿no? Pues la verdad que es eso. Hay que hacer una actuación más definida en estos temas porque, si bien es verdad que las mujeres, tanto en temas de sanidad como en temas jurídicos o en educación, está incluso por encima de... a la hora de estudiar. A lo mejor estamos hablando de medicinas del 60-70% de mujeres. La verdad es que en las carreras científicas o en ingenierías o, sobre todo, en términos de tecnología, aquí hay todavía una brecha importante que hay que cubrir. Aquí hay que decir a las mujeres que tenemos que trabajar en ingenierías y hay que trabajar en inteligencia artificial. Todo ese tipo de... hay que... tiene que haber más mujeres. Claro. Y queremos alcanzar la igualdad y que la brecha salarial se reduzca. Por supuesto que sí. Bueno, pues en ese camino andamos, María José, y además con iniciativas como esta y con el trabajo solidario que venís desarrollando, pues estamos seguros de que lo vamos a conseguir, así que de parte de Radio Guadaira, muchísimas gracias por acordarnos de estas mujeres y niñas científicas y organizar ya esta segunda edición de esta exposición itinerante que además también nos invita a visitar el centro de nuestra ciudad. Hoy es el último día que vais a poder ver en los escaparates alcalareños esta exposición y además también podéis aportar vuestro comentario, vuestra opinión a través de la página de Facebook de May Alcalá de Guadaira, Mujeres en Igualdad, de Alcalá de Guadaira, la asociación alcalareña que se ha encargado de esta exposición, que además tuvo también una visita guiada el pasado viernes 11 de febrero, pero que estamos seguros de que con tu móvil puedes aprender muchísimo acercándote al escaparate con ese código QR y así adentrarte en la vida y obra de estas mujeres y niñas científicas en la historia. Gracias. Gracias. Un último comentario. Me gustaría también, porque el mismo día 11 también participamos en una charla que se hizo en el Instituto de Cristóbal del Mordoino, en el Albero. Esta charla la dio una científica, una bióloga computacional, se llamaba Ana Rojas. Estamos intentando poner su charla y su trabajo, lo que es la presentación de la charla, en nuestra página web, en alcalamey.org. Fue una charla muy interesante y al que pueda que la escuche. Por supuesto, cuando tengáis subido esa charla a vuestra página web, si no os importa, también compartís ese enlace en las redes sociales para que nos sea mucho más fácil acceder directamente a esa charla, porque yo creo que no tiene desperdicio. Pues la verdad que fue muy buena y que por eso yo creo que las personas que puedan que la escuche. Estamos seguros de que sí, de que nos va a encantar María José. Muchísimas gracias. Sobre el COVID. Sí, estaba muy bien. Y hay que ver a personas divulgadoras como Ana Rojas. Es bueno de escucharle a quien pueda. Claro que sí. Además, teniendo la oportunidad de poder escuchar a alguien con tantos conocimientos que ha estado aquí en Alcalá de Guadaira. Es un privilegio, sin duda. Pues sí. Bueno, pues María José, un besito muy grande. Muchísimas gracias, Solia. Para ti y para todas esas mujeres que venís luchando cada día a través de esta Asociación de Mujeres en Igualdad. Gracias. A ti. Chao. Un besito. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Guadaira, aportándote más información de todo aquello que está sucediendo en nuestra ciudad, que no es poco. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.